Upload es en esencia Black Mirror pero un poco más tierno y positivo tiene un aire a varios episodios de esta serie especialmente San Junipero y Nosedive es en el que le ponen calificación a las personas antes de continuar ya se suscribieron al canal si no lo han hecho al botón rojo por favor la serie de Prime Video también tiene un aire de Good Place ya que toca el tema del más allá qué ocurre cuando morimos trata de un futuro en donde las compañías de tecnología pueden por el precio correcto digitalizar la conciencia humana y darle a los clientes una vida virtual de su elección dicho de otra manera se han inventado el cielo y no es sólo uno son varios puedes vivir digitalmente en los casinos de las vegas o en las colinas de la toscana o en Lakeview una vida digital modelada en los grandes hoteles victorianos de eeuu y Canadá y es ahí donde conoceremos a Nathan nuestro protagonista en esta vida digital puedes llamar y conversar con tus amigos y familiares vivos incluso puedes ver lo que sucede en el mundo real a través de pantallas gigantes Nathan puede hablar con su novia y tener la relación a larga distancia más extrema que haya existido incluso con la ayuda de un traje y realidad virtual puede tener contacto físico con los seres vivos la serie se vende como una comedia después de todo es creada por Greg Daniels quien es considerado una de las mentes más talentosas influyentes de la comedia en los últimos 25 años en la televisión responsable de episodios clásicos de los simpsons co-creador de king of the hill creador de the office la versión americana co-creador de parks and recreation y su más reciente trabajo la fuerza espacial pero hable también tiene sus momentos serios y algo que decir la crítica de la serie va enfocada hacia el capitalismo en esta vida digital los seres están atrapados en los servidores de una mega corporación que te ubica y da beneficios dependiendo de lo que puedas pagar Lakeview está lleno de anuncios emergentes y diferentes niveles de suscripciones y hasta hay residentes de segunda clase y no es sólo en la vida digital a la que sólo pueden acceder los más ricos a ser los únicos que la pueden pagar también es en el mundo real donde la comida orgánica y natural ya sólo la consumen los ricos y los pobres sólo pueden consumir comida impresa en 3d esta es una serie que se desvía en algún momento con una trama sobre investigaciones y asesinatos y un detective privado que no termina en nada también hace muy por encima preguntas sobre la mortalidad pero la final es una comedia romántica afortunadamente los personajes principales tienen buena química y es agradable verlos a excepción del primer episodio en donde explican mucho cada uno tiene una duración de 20 y 25 minutos en su mayoría agradables y pasan rápido upload es una serie que vale la pena verla es divertida es bonita y buena para pasar el rato tiene sus momentos periódicos de inspiración ya sean cómicos o serios criticando las mega corporaciones que monetizan cada experiencia humana está disponible en prime video gracias por ver este vídeo recuerden que si les gustó darle like compartirlo y suscríbase hoy quiero preguntarles si pudieran digitalizar su conciencia y vivir digitalmente por el resto de su vida como un avatar ¿lo harían? comenten